... Quiero felicitar a las mamás por haber tomado una decisión y aceptada que no hay beneficio del CEDE y del Segundo Obrador. Yo sinceramente reitero la disposición y su unanimidad del Departamento del Estado de Norte de Navarro, que a través del CEDE, de la Secretaría de Registros Públicos de Medellín, tiene a bien luchar a dar ya, como decimos, el CEDE y la atención a la primera infancia. En el Degésimo Cabo Ayuntamiento de Antiguana, nuevamente, públicamente reiteramos que el apoyo incondicional para este proyecto federal, estatal, que está en nuestro municipio, y bueno, pues, sencillamente porque es un programa de primer nivel, y que sobre todo beneficia a ustedes como padres, padres de familia, y en su conjunto a la familia. San Felipe, pero también es para toda la región de San Felipe, en el municipio incluso. Las puertas están abiertas, y yo simplemente quise felicitarlos porque es una decisión excelente. No hay ningún costo, hay una atención de primera, en donde ustedes estarán encontrados, o padres de familia, porque estaban en su segunda casa. Y qué bueno que es un centro comunitario, que es ahí un buen comienzo, dura toda la vida. Y es una idea, que esto que inicia hoy desde el embarazo, hasta cierta edad, regule en ese lanzo familiar. Muchas gracias, sean bienvenidos, la invitación es para todos. Ya saben que no hay ni un solo costo, más que la responsabilidad, y el trabajo compartido, que les corresponde a ustedes como padres de familia. Honorable 38º Ayuntamiento Constitucional de Tecuala. Gobierno Justo.